Hola amigos, mi nombre es Alejandro Santillana y te doy la bienvenida a un perry consejo. El color de la caca de nuestro perro juega un rol muy importante en el tema de la salud de este, así que es muy importante tener los datos referentes a qué significa cada uno de los colores que puede presentar la popó de nuestro perro. Así que a continuación y gracias al cacómetro vamos a compartirte los datos más exactos referente al color de la caca de tu perro. El color marrón es el color normal de la caca de nuestro perro, así que aquí no hay nada de qué preocuparse. El verde puede deberse a una ingesta muy fuerte de hierbas o también a problemas en la vesícula. El color amarillo está relacionado a problemas en el hígado y el color rojo está relacionado principalmente a lesiones internas en el intestino. Y continuando con la información que nos arroja el cacómetro, te comento que cuando la popó de nuestro perro es marrón pero tiene puntitos blancos, esto significa que nuestro perro tiene parásitos. Y cuando la popó es de color negro, cuidado porque estamos hablando de que nuestro perro tiene una hemorragia interna. Así que la próxima vez que veas a tu perro haciendo caca, pon atención al color de esta y tendrás unos datos exactos relacionados con la salud de tu perro. Espero que los datos que te acabo de compartir te sean de ayuda y recuerda que lo viste aquí en la casita de Lojitsu. ¡Hasta pronto!